Los tomates. Tomate pera es un tomate delicioso para hacer salsa de tomate. Son estos tomates tipo pera, como veis. Las cebolletas, las dos cebolletas. Vale, esto a lavar. Le pongo sal, le pongo aceite y nos vamos al horno que tengo el horno encendido. Aceite, simplemente mojarlos un poquito de aceite. Así. Ahí, como tres cucharaditas de aceite. Sal. Sin abusar. Horno encendido. Horno. A veces soléis preguntar si con lo de arriba o con lo de abajo o con el ventilador. Yo hoy tengo puesto lo de arriba y lo de abajo. Se le ve indistintamente. Al fondo hay un ventilador. Si queréis, le podéis dar al ventilador. El ventilador lo que hace es repartir el fuego también, o sea, el calor muy bien. Se puede hacer las cosas. Lo mismo arriba y abajo que con el ventilador, con el aire caliente. O sea, una vez asados los tomates, no tienen ningún peligro, así entempladito, se pelan muy fácil. Con la mano, vais haciendo así, un diente de ajo. Uno nos vale. Luego utilizaremos otros dos o tres para freír el pescado. El pescado ya ha hecho ronchitas de pescado. Pasaremos por harina y huevo y lo rebozaremos a freír. Pasar por harina y huevo y a freír con abundante aceite. Volcamos el tomate triturado con la cebolla y el ajo. Le añado el azafrán y lo ponemos a hervir a fuego suavecito. Pasar por harina. Escurrir bien la harina. Así. Y al huevo. Así, pasadito. Dejarme que yo enharine y me ponga a rebozar este pescado. Le daremos como un minuto y medio de cada lado. En tres minutos está frito. Ponemos en la salsera tomate para que quiera ponerle más. Que está con el toque de azafrán y el ajo. Esto, como Dios manda. Así. Y así. ¿Vale? Ramita de perejil. Que va la mujer con el marido al médico. Sí. Y el médico le aparta un poquito a la mujer y dice, este, no, tu marido no tiene muy mala pinta. Dice, yo también le veo muy mala pinta, pero está forrra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!